Y con amor para todas mis niñas hermosas, su amigo Rodrigo Aguilar, el Pantera Hola hermosa, ¿cómo has estado? Quiero que sepas que en ti yo he pensado Es poco el tiempo que nos conocemos y ya me tienes todo ilusionado Y es por ti que canto mis canciones de amor ¿Por qué tú encendiste la llama que enciende a mi corazón? ¿Por qué no he conocido a nadie que me haga soñar tan bonito? ¿Te has convertido en tan poco tiempo en mi obsesión? ¿Por qué bastó solo una mirada para que de ti fuera? Esa sonrisa y esa hermosa voz, combinación perfecta Nunca me duda que el amor apareció en mi vida contigo Y así me traes batallosa Y es por ti que canto mis canciones de amor ¿Por qué tú encendiste la llama que enciende a mi corazón? ¿Por qué no he conocido a nadie que me haga soñar tan bonito? Te has convertido en tan poco tiempo en mi obsesión ¿Por qué no he conocido a nadie que me haga soñar tan bonito? ¿Por qué no he conocido a nadie que me haga soñar tan bonito? ¿Por qué no he conocido a nadie que me haga soñar tan bonito? No cabe duda que el amor apareció en mi vida Contigo 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 Gracias por ver el video